El primer libro de Mario Bernal, que hemos puesto con el nombre completo, el nombre de Mario Eugenio Martínez Bernal, que seguramente muchos no lo conozcáis por ese nombre, ¿verdad? Bueno, pues yo como editor, la verdad es que cuando me planteó Mario la posibilidad, me enseñó textos y luego empezamos a hacer el proceso habitual de cuando se intenta o se tiene la posibilidad de publicarlo, me fue pasando textos y hicimos una selección conjunta y trabajamos un poco sobre ello, que es lo habitual, porque el autor llega a un momento que ya no es capaz de valorar lo que tiene entre manos. Ahí, lógicamente, lo tiene tan manoseado, por decirlo de alguna forma, que ya, y nos pasa a todos los que escribimos, que somos incapaces ya de, como digo, de evaluar lo que es mejor o lo que es peor. No digo que el editor tenga una manita mágica para dilucidarlo, pero bueno, es otra mirada distinta y cuantos más, o mejor, lo vean, pues lógicamente mayores posibilidades hay de acertar en la selección. Bueno, yo, al margen de eso, de la función de editor, lo que hago también es, lógicamente, analizar el libro para poder explicarlo, en este caso, a vosotros. Y, como siempre, como la memoria va fallando ya, pues llevo unos papelujos escritos que me vais a permitir que los lea. La poeta uruguaya y premio Cervantes, Sida Vitale, una poeta que no sé si Maru lo ha leído, no me lo has aclarado al final si lo habías leído o no. Está yo, sí, está yo. Ah, estás en ello ahora. Bueno, pero con la que, aunque no la haya leído o guarda unos parentescos nada desdeñables, afirmaba en una reciente entrevista lo siguiente. Uno debe ser honesto con lo que escribe, responsable también, y cuando hablo, dice ella, de honestidad, me refiero a ser consciente de decir lo que se siente en este momento, sobre todo si se quiere publicar. La verdad es que esto parece una perorullada, pero conviene recordarlo porque cada vez con más frecuencia estas cosas se olvidan. Últimamente nos encontramos con una especie de poesía, para poesía llamamos, en la que abunda una retórica hueca, carente de contenido, carente de revelación, por decirlo de alguna forma. Y está paradójicamente en algunas librerías, no en esta afortunadamente, echando o arrinconando ya de por sí el poco rincón que tiene la poesía en las librerías. Bueno, esta es una poesía, una parapoesía, que lo único que intenta es trasladar una serie de sentimientos que todos tenemos y son perfectamente válidos, pero la poesía busca algo más que lo que es la mera traslación de sentimientos. La frase dicha de siempre, el cementerio está lleno de buenos sentimientos, pero la poesía busca, como digo, otra cosa. La poesía de Maru Bernal encaja como un guante en lo que pedía Ida Vitale, porque es una poesía visceral que solo se puede escribir desde la honestidad, desde la conciencia de evitar una realidad hostil. Si fuera impostada, evidentemente se notaría enseguida. No se puede simular o disimular tanta fuerza vital, tanto entusiasmo como el que derrocha Maru. Tiene que nacer de muy adentro y mostrarse como tal, con todo su vigor, con toda su verdad, por dolorosa y triste que sea. Sé que al decir esto me estoy internando por un terreno enlodado, porque puede dar la impresión de que estoy defendiendo un tipo de poesía solo inspirada, es decir, basada en la inspiración. Bueno, no es el caso. La poesía, la inspiración la defiendo fundamentalmente, porque de ahí, de ese rapto, de ese relampagueo, nace en gran parte la poesía, pero no es en absoluto cierto que todo dependa de ella. En la poesía de Maru hay inspiración, pero también hay trabajo, hay conocimiento del oficio, por más que ese conocimiento se tenga que adaptar lógicamente a la inspiración y luego moldearla. Es lo que llamamos, aunque suene un poco paradójico, oficio de poeta, el oficio de poeta. Maru ha perseverado en la búsqueda de la palabra más adecuada para intentar expresar aquello que sentía en ese momento, ese momento del que hablaba Ida Vitale. Por eso ha sido capaz de imprimir a sus versos una intensidad poco frecuente, intensidad que corre paralela al despojamiento emocional que se consuma palabra a palabra. Luego, cuando lee a ella algunas de las composiciones, algunos de los haikus o de las formas breves, veremos ese despojamiento emocional. Es un trabajo de orfebrería que requiere meticulosidad y paciencia. ¿Qué quiere decir con esto? Pues la paciencia, lógicamente, se basa en escribir con lentitud, pero también saber tirar, saber desechar. Es importantísimo tener en la labor del poeta, del escritor, tener, aunque sea solo metafóricamente, porque escribimos ya en la pantalla, en el ordenador, tener la papelera cerca. En la pantalla del ordenador también está ahí en un rincón, pero vamos, hay que saber dónde está y tenerla, y usarla con frecuencia. Los que escribimos debemos usarla, debemos usarla con esa frecuencia que muchas veces no frecuentamos, porque nos parece que todo aquello que escribimos es magnífico, y nada más lejos de la realidad. Hay que ser consciente de que escribimos, a veces con fortuna, y las más de las veces con intención. Bueno, como digo, es un trabajo de fobrería que requiere eso, meticulosidad y paciencia, y solo así se consigue transmitir el fruto maduro de ese enfrentamiento del yo con sus propios sentimientos. La poesía actual es un permanente enfrentamiento del yo con todo lo que le rodea. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque el yo está desubicado actualmente. Hemos perdido aquellos referentes que teníamos hace unas décadas, que eran fundamentalmente las ideologías y la religión. Como sabemos, pues esos dos grandes pilares que sustentaban ese yo se han desmoronado por una o por otra o por otras causas, y el yo, como digo, se siente desubicado. Lo que hace la poesía, o con gran parte de la poesía, y aunque trate de la intimidad, como en este caso, es buscar un asidero donde agarrarse. Bueno, Maru, lógicamente, aunque está escrito desde una visión muy intimista, como digo, pero no es una poesía confesional, porque lo que hace Maru se puede trasladar a cada uno de nosotros. Habla desde su experiencia, pero es una experiencia que yo me debería llamar colectiva en algunos momentos, porque esos sentimientos son, los sufrimos y los gozamos todos. Entonces, son sentimientos o temas eternos. La experiencia, la emoción que dicha experiencia provoca al lector, es lo fundamental. Es decir, que eso, que lo que escribe Maru o cualquier poeta, provoque una experiencia, provoque algo, un golpe mental en el lector, es lo fundamental. Lo que queremos los que escribimos fundamentalmente es eso, que el lector se sienta un poco cómplice. Ojo, muy diferente de que se sienta notario, es decir, que no, hay algo que siempre me gusta decir y diferenciar, que el poeta no busca un notario, es decir, un lector que piense que todo lo que está dicho en el libro le ha ocurrido al poeta, o a la poeta en este caso. Puede ser y puede no ser. Pero en el mismo, en el mero hecho ya de escribir, aunque sea verdad lo que cuente, lo importante es que sea verosímil. Me gusta diferenciar esos dos términos. Bueno, la verdad es un término muy resbaladizo, pero la verosimilitud es algo que es fácil, es decir, que lo que cuente en este caso Maru sea creíble y sea compartible por cualquier lector. Son, como digo, sentimientos de despojamiento emocional, son desengaños, amores, bueno, hay de todo, como en muchos de los libros de poesía. Está escrito, como digo, con un lenguaje también, un lenguaje sencillo, pero claro, Maru tiene una herencia cultural a la cual no puede renunciar ni debe renunciar, que es el latín y el griego, cosa que me da mucha envidia por otra parte. Bueno, eso lógicamente se transparenta también en el libro, luego explicaremos por qué, pero sobre todo la sencillez, algo que parece muy sencillo, valga la paradoja o valga la repetición, no es nada sencillo. Decía, Lorca lo mencionaba en el juego y teoría del duende en una conferencia que dio en Argentina en los años 30 y esa difícil sencillez, como digo, es muy, muy difícil. Hay una sencillez, pero también hay una carga emocional y una carga erótica, ¿por qué no? Porque la hay. Luego, en la primera presentación que hicimos, que no lo hemos hablado creo, me descubriste que tenemos un libro fundamental en nuestra experiencia lectora común, que son La ruballeta de Horacio Martín de Félix Grande. A mí ese libro me impresionó. En los años, bueno, como anécdota diré que lo leí haciendo la mil en Melilla, con lo cual me emocionó mucho más. como podéis imaginar. Y bueno, había sido premio nacional en el año 79, 80, y bueno, es un libro maravilloso. Bueno, Endiendo el aire, que es de lo que hemos venido a hablar, no de Félix Grande. Por cierto, que a mí me parece, de los que barajamos, me parece un título hermosísimo. Es un libro heterogéneo en su composición, aunque no en su intención, porque como digo, la corriente, o el hilo conductor, la corriente subterránea, o el hilo conductor unifica todo el libro, aunque las formas en las cuales se traduce esa corriente subterránea sean diferentes. La primera sección, de brevitate, está integrada por haikus. No os voy a explicar lo que es el haiku, porque hay tanta frecuentación, tanta edición de haikus, que hasta yo mismo he caído en ello, entonces ya no voy a decir nada. Bueno, son haikus, pero no cumplen todas las normas, bueno, tiene muchas, pero hay seis o siete más o menos habituales, y no las cumple todas, afortunadamente. Digo esto porque luego en la siguiente sección de Contentione, hay también en esencia haikus, pero no se atienen al riguroso, a la forma tan estricta que tiene la estrofa, que son, como sabéis, cinco, siete y cinco sílabas, y por supuesto no utiliza el kigo, que es la referencia a las estaciones, ¿no? Ni los mismos japoneses lo hacen ya, es decir, a raíz de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, lógicamente, las experiencias que sufrieron los japoneses, entre otros muchos, pero estamos hablando del haiku, hicieron que su concepto del mundo cambiara, y dedicarse a cantar o a alabar o a transcribir las impresiones que les generaba la propia contemplación de la naturaleza, pasaron a escribir también en temas actuales, de hecho, los haikines actuales tampoco respetan en esencia la propia composición de los tres, de siete, cinco y siete, y como sabéis, lleva también lo que sería el estrambote en el sómetro, el tanca, que son dos versos más. Bueno, dejando estas consideraciones formales aparte, la temática, como digo, la ha respetado a veces, pero no siempre, la temática clásica, y lo que nos interesa es que se ha internado en otros asuntos que luego en la lectura los verá, pero bueno, sí que hay alguno que respeta esto del paso del tiempo de las estaciones como este, por ejemplo, tú deshojándome caligrama de viento en despedida. Siempre tenéis, como sabéis, tiene que haber una palabra que nos indique en qué estación estamos visualizando lo que el poeta cuente, sea primavera, otoño, etc. Bueno, la contención a la calud del título de la segunda parte es solo aparente, no podía ser de otra forma porque quienes conozcan a Maru saben que de contención poco, como tiene que ser por otra parte. Hay sí poemas que parecen aforismos por su brevedad y por su contundencia, por ejemplo este, te comparto con otros tan pendiente de mí y es una paradoja, pero bueno, también hay muchas paradojas en los versos de Maru, pero otros buscan un mayor desarrollo anecdótico, desarrollo que se ve colmado en la tercera sección que se titula De Inmodelatio, como su propio nombre indica, su propio título, esta sección es la donde la poeta en este caso da más rienda suelta a su inspiración y por ende la escritura se alarga un poco más y en lugar de ser tan desnuda, tan sucinta como es en las dos primeras partes, aquí se extiende un poco más. El libro finaliza con la cuarta sección de Ditus, la más breve y da la impresión de que después de haber leído las tres anteriores y de haberlas escrito Maru, ella quiere ya hacer una especie de resumen, hacer una especie de balance, un examen de cuentas de debe y haber y lo resumen en unos cuantos versos y bueno, esa es un poco la disposición, la estructura del poema. Lo vivido se reduce en las cuantas escenas del pasado que alimentan la memoria que por cierto la memoria es la que nos hace ser quienes somos al fin del cabo. Si es cierto que el poema adquiere su verdadero sentido cuando el lector lo lee y lo hace suyo, cuando ambos comparten sus intimidades, aunque el acto creador como sabemos se realiza en soledad, necesita comunicarse para realizarse, no me cabe duda alguna de que los poemas de Maru van a obrar ese milagro por su alto voltaje, su intensidad emotiva que no dejará indiferente a nadie. Esa acertadísima combinación de precisión, sencillez y transparencia de la que puede presumir la poesía de nuestra autora se dirige directamente al corazón de los rectores por lo que dice, pero también a la mente por la forma en que lo dice. Inteligencia y emoción es lo que demanda un buen poema para serlo y a los poemas de Maru le sobran ambas cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. A los que no me conocéis siempre he necesitado expresarme a través del lenguaje corporal y de la palabra. Algunos ya conocéis mi trayectoria teatral pero os habéis sorprendido al saber que también escribía. Empecé leyendo compulsivamente debajo de las mantas como muchos de nuestra generación y recuerdo que en mi casa nunca se dijo que no a un libro. La poesía entró en mi vida de una forma práctica, productiva y muy de acorde al espíritu catalán que impregnó mi infancia y parte de mi adolescencia. Fue una idea de mi madre una tarde de verano de lluvia en que se presentó en la habitación de juegos de mi hermana y mía y nos dejó este volumen de las mil mejores poesías de la lengua castellana encima de la mesa. Mi hermana y yo las miramos un tanto escépticas hasta que nos propuso el acuerdo. Nos iba a dar cinco pesetas por cada poema breve que nos aprendiéramos y 25 por cada poema largo. Bueno, fue un verano muy fructífero a nivel pecuniario y también fue su regalo un primer acercamiento a los clásicos aunque nosotros éramos totalmente ajenas a ese aprendizaje. Lo que nos interesaba no eran los autores Zorrillas, Pronceda, Machado, Becker, Rubén Darío, Santa Teresa de Jesús. La mayoría de las veces ni nos fijábamos en el autor pero sí nos fijábamos en las historias que contaban. Los amores imposibles entre doncellas cristianas y jeques árabes en las orientales de Zorrilla, los milagros sobrenaturales en el juramento del Cristo de la Vega a buen juez mejor testigo, aventuras románticas desde la prueba de un navío, besos de una boca de fresas, suspiros de amor de golondrinas y jardines poblados de madres selvas. Cuanto más largo fuera el poema mucho mejor. El caso es que la semilla quedó plantada y cuando decidí irme a Salamanca a estudiar filología clásica mis padres me acompañaron en coche para llevar el equipaje y no tuvieron más remedio que acceder a mi petición de quedarme a dormir en Soria porque yo quería ver el Olmo Centenario y quería acercarme al cementerio del Espino a ver la tumba de Leonor. De esa afición por la poesía que siempre me ha acompañado sobre todo es verdad en mis momentos más bajos momentos de desamor de ruptura de crisis de cambios tanto vitales como geográficos guardo escasos pero fieles compañeros Machado Lorca Ángel González Yoconda Veli Pessoa Benedetti y las ruballatas que compartimos de Félix Grande es verdad que también suelo leer poesía a trompicones no soy una lectora compulsiva de poesía pero de estos autores y de algunos otros creo que he obtenido ese pozo y lo poco que yo pueda haber aprendido con H de quehacer poético lo suficiente para acompañarme en estos aciagos momentos de lucha interior y convulsión emocional que son los momentos en los que escribo creo que la María es una poesía del naufragio de la soledad de la pérdida de ese momento preciso en que constatamos lo efímero y lo frágil que es lo que estamos tratando de retener fútilmente en el hueco de la mano y que sin embargo nos empeñamos en seguir cerrándola con fuerza como si fuéramos a detener lo irremediable y ahí un verso de Félix Grande en el amor no existe lo verdadero sin lo irreparable que le aullaba que le aullaba a su loba también es la mía una poesía de la nostalgia en su sentido más etimológico el dolor por el regreso siempre he querido regresar regresar a la infancia a las ilusiones perdidas al amor que se fue al que nunca vendrá al tiempo que nos burla a los paisajes donde aprendimos a amar la vida a todos esos momentos de felicidad siempre deseamos volver a algún sitio algún ser querido alguna época y la imposibilidad de conseguirlo nos genera dolor ha hablado Carlos de geografías emocionales en cuatro libros en cuatro sí en cuatro capítulos que bueno tal como has descrito empiezan en la brevedad en el destello en el fulgor en un instante una emoción que he intentado hacer mediante los haikus paso a la contentione que es la tensión el esfuerzo por mantenerme en lo diáfano en lo breve pero ya veo que no que no es posible que yo me quiero desbordar me desbordo en la inmoderatio que es cuando el sentimiento corre a raudales y vuelvo en el reditus como odiseo ¿no? el regreso el regreso a la mesura al equilibrio y a la playa que yo considero médica de mi infancia voy a leeros una breve selección de los cuatro capítulos me gustaría que la escucharais seguida y luego al final pues si placuit plaudite de brevitate en la neblina manoseando la tarde lluvia en puntillas tras los cristales una rama desnuda requiere al alba en la memoria precisan cirugía los sentimientos en el resquicio de todas las sonrisas asoma el llanto de contention el destino se desnuda en mi cama yo me entrego impúdicamente fiel el filo de la tarde me sorprende deslizándome por la esquina del mapa donde no estás de un girón de nada me sostengo olvidándote se me podría pasar la vida sin fecha de caducidad las tardes de domingo me recuerdan los martes sin ti inmoderatio inventario toca hacer inventario de la casa musitan los rincones escondidos rezuman lágrimas las paredes cuchichean las puertas en voz baja inventario de qué de mi dedo polvoriento trazando caminos grises sobre muebles detenidos de membrillos pudriéndose en la artesa que dejaste preparada para el dulce de libros olvidados en el suelo del irrespirable olor a moho de la ropa guardada y el dolor que lo invade todo que se desborda escaleras abajo hasta los montones apilados con tus cosas y mi rabia orden judicial de enumerar cada día compartido cada noche de desvelo recuerdos en hilera de nuestros viajes aperos en desuso fotografías torcidas muescas en cada piedra inventario de la casa sin ti orden judicial sobre la mesa esta noche esta noche toca apagar la lumbre arropar a los hijos atrancar la puerta saberse solo y no hacer balance que escondes en esa mano le preguntó él abrazando la contratiempo las ganas de salir corriendo respondió ella entregándose con una sonrisa un homenaje a Emily Dickinson otra de mis poetas favoritas ella era fuerte insondable en la memoria no encontró resquicio alguno para la huida la soledad se fue infiltrando por los pliegues cubrió de fino musgo la piel de sus manos enturbió los ojos clareó su pelo ahogó las palabras en el oscuro pozo del silencio ella era fuerte y cerró la boca renunció a los besos a los tardes enredados en el porche a los calendarios con fechas señaladas para el reencuentro ella era fuerte y habitaba un lugar hermoso lejano distante helado pero hermoso repetía él continuamente exiliada de su presente olvidada de su futuro ella se dedicó con la tenacidad de un muerto a la lenta tarea de ovillar el tiempo y por último el reditus antes de leerlo me gustaría deciros qué significa tocar mare tocar mare en catalán es un juego en el que tú te subes a una silla porque te salvas de que te pillen y también significa tocar madre y para mí era una reminiscencia de mi infancia que quería recuperar asomarme a mí a mis ansias a mi búsqueda a mi particular desasosiego abrazarme sin culpas ni reconvenciones escucharme despacio acariciarme sin prisa encontrarme cobijo sentirme a salvo y volver volver a las callosas manos de mi abuelo trenzando su cedazo de esparto tocar mare bueno pues esto ha sido todo esto ha sido todo si queréis que haga algún vis pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta presentación una cosa y es que la para quien no conozca a Maru esta faceta poética de Maru ya nos la mostró en el año 99 que publicó unos poemas en la revista ALA hace 20 años hace 20 años ella le pedimos unos poemas que le vi yo un día de refilón por ahí y me dije oye pues nosotros tenemos una revista esto es muy bonito bueno ha sido la que me ha animado y la que me ha impulsado la que nos puso en contacto Raquel Sergio sí una gran amiga y sí sí ella siempre me dijo que que valía la pena publicarla pues ahí está pues aquí está pues muchísimas gracias por venir muchísimas gracias 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 Gracias.